Miren, es la primera vez que veo este hombre desayunando sentado, chao amores, ancora dorme generalmente él desayuna aquí parado en la cocina mi gente, mirenlo, 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 el cumpleañero, ante auguriate, ante auguriate, auguri amores, voy a dormir, miren, domani, no, domani duerme, domani debe andar al laboro, mi gente miren por aquí como va esto, miren, por aquí ya tenemos la carne molida listita, para echarle el sofrito de cebolla, yo la preparo solamente así, queremos por aquí ya las tajaditas de maduro, ya está el arroz blanco, los frijoles ya les habían visto que ya estaban deliciosos, por aquí hice unos pataconcitos para hacer como aperitivos, chorizo ahumado, esto es lo más parecido que chorizo paisa, miren, está delicia, todo esto viene de Rumania, bueno, vamos a empezar ya aquí a partir, vamos a empezar a irme la oportunidad a irme la y esto es una delicia amor, lo, y los aguacates, estaba leل machen que parle a mi gente, si si vede un poco la patúniera, se lo voy a ver si, ¿qué cosa es? verdura, verdura, vaga, vaga qué rule mío. Bueno, ahorita vamos a hacer un sorteo, a ver esta bandeja, esta que está más especial, a ver quién se la gana, ¿cómo hacemos? ¿Quién piensa el número? Marcel, ah no, este año, no, no lo puedes decir, del 1 al 20, del 1 al 20, piense un número y téngalo ahí y cuando alguno de ellos dos lo diga, ya esté, listo, bueno, del 1 al 20, Alin, un número. ¿Debo decir un número? Sí, dime, del 1 al 20, un número. ¿Cuál es? Un número, del 1 al 20? ¿Cuál es? Yo lo sé. No, 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 no. ¿Un número, amore? 12, lo has dicho. Ah, 12. Ah, si, avanti. Sí, sí, 12, no. ¿Cuál es? No, no, solo los. Yo. 19, ah, 3, no. ¿Cinque? No. Yo lo sé. 4, no. ¿10? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un saludo. No? No me falta nada. Sí, me falta uno. Uno, ¿verdad? Me falta uno. ¡Dale! 18 lo habíamos dicho. ¡Vai! 18 lo habíamos dicho. 19. No, me falta uno. ¡No! 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 ¡Casi, casi! ¡Vai, amor! ¡Vai! ¡No! 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 19. 20. 1. 2. 3. 4. 6. ¡Di, amore! ¡No! ¡No! ¡Ehh! ¡Abbiamo già detto que... ...un indice! No, ya lo voy a decir. ¡14! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! 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 ¡Chao, papá! ¡Ehh! ¡Ehh! Pateo se ganó las bandejas paisa... ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Mejor presentada! ¡Meeehh! ¡Ehh! 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 En el momento feliz, gracias, menos mal, Lucas está por primera vez asallando o comiendo el plato típico de Medellín, la bandeja paisa, está contentísimo, le gustó, le gustó, por aquí mi macho toca el turno a nosotras, nos toca el turno, porque ya estos hombres han almorzado, entonces, buen apetito si van a almorzar ustedes también, por aquí estamos ya, mire por aquí está la delfina ayudándome con la decoración, aquí tengo a delfina y a Lucas ayudándome con la decoración, wow, miren ya cómo va, miren ya cómo va, miren ya cómo va esta, qué Halloween, algo de negro, de papil y de izquierda, será mejor pasar, mire por aquí tengo a mi Marcia ayudándome a organizar, por aquí tengo la esperancita, no, está recogiendo lo que ella hizo, se le rompió una bomba, miren quién llegó por acá, eco, la vez pasada mi gente se me había olvidado, miren bien aquí, save la voz, no una vez que me había olvidado, ρχó lazelf, mira, amor, viene aquí, me dirento, ay amor, qué bien, quip dientrícula, Les presento mi cuñado, mi gente, Alessandro, aquí está solterito y a la orden, pero mamá, que te voy a mostrar la ragazza. Eh, si no me vayas, soy yo, ¿eh? Recibimos, ojero. Si, mamá, ¿eh? Oh, Dios mío, parto, parto. Es una belleza, Luca. Les no me guardo. Marcella. Pregunto, papá. Papá, bien. Piero, piñere. Si, mamá, ¿ya lo he salutado? Si, lo he salutado, señora. Si, papá, bien. Al menos. Mire, amigos, por aquí está Marce, que hoy me está haciendo mi Marce de ayudante. Esperancita. Esperancita. Esperancita, Marcela. Después te paso la cuenta de cobre. Espera que... Ay, Dios mío, no, no. Cambio dirección hoy mismo. Mira que bonito que me organizzaron. Llegaron a Romanical, la Delfi, todo. Por aquí ya llegaron. Llegaron todos, todos, todos. Esperanán, si, lo he quitado. ¿Puedo hacer un bus, audaz? No, 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 no. Ahora si funciona una deuda Mira, también es muy bueno. Sí, pero ahora no está la terminación. ¿Qué está ahí? Sí, sí. ¿Para qué está? ¿Impresa. ¡No podrás decirlole. ¡Es el mayor error! ¡Loro! ¡Loro son 2 o 3 youtuber! ¡Copreano, chicos! ¡Eh, porque es el cumpleano de su marido! ¡Ah! ¡No, de su marido que ahora es de la cobaltina! ¡Ah, y a él mismo día! ¡12! ¡12 y 15! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda! ¡Avrai fortuna, eh! ¡Si es una cocinella! ¡Un cumpleaños! ¡Chao papá del Spaguetto! ¡Buen cumpleaños! ¡Ah, yo siempre me confío! ¡No, no, no! ¡Questo es romano! ¡Romano! ¡Romano de la Romagna! ¡Mamigo de Spagno! ¡Lomano de Roma! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Bravo! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Chao papá! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Papá! ¡Venga! ¡Papá! 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 ¡Romano de Roma! ¡Cómo te la procediamo! ¡Aquí cintelamuño! ¡Papá! No es una semana yo 5 y yo 75 pero yo 5 no me lo deseo ahı es la mamá cumpleaños y los cumpleaños y ahora voy a unir 2 videos y así y quedaron dos celeres Qua ¡Viva! ¡Viva mi! ¡Viva! Vamos a cantarle que mi suegra También está cumpliendo años este mes La mamá Carla cumplió años el 9 Entonces le cantamos también a la mamá Tante auguriate Tante auguriate Tante auguri mamá Carla Tante auguriate ¡Viva! Traiganme el libreto de instrucciones de la lastovilla Que él ha hablado de que le regala a mi esposo Mira aquí el hermoso empaque de regalos que le compré Más chichipata no se puede Bueno ya aquí esto es donde van a abrir regalos ¡Viva! 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 ¡Viva uno y uno! ¡Viva uno y uno! ¡Viva uno y uno y uno! ¡Que lo abra! ¡Veamos! Veamos que será. Regalo de Mateo y la mamá. ¿Qué regaló? Esperemos que mi Dios te hizo algo de esto. No, y ven, comence una monetina. Madona, te veo. Si quieren meterle cualquier cosa. Aquí tienen esa costumbre que dice regala un portafolio. Un portafolio, un portafolio. Un portafolio, un portafolio. Un portafolio, un portafolio. Se sabe que es una carta de crédito. Un portafolio, un portafolio. Un portafolio, un portafolio. Un portafolio, un portafolio. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, vamos amor, apri otro. Difícil de la madre. Apri. Apri amor, aquella carta ordinaria. Veamos. La carta ordinaria. Veamos el del empacho ordinario que es... Ta-tan, ta-tan. Gírate a la cámara, amor. Amore, amore. Gírate, gírate. Gírate, amore. Wow. Uy, que será? Que será? Un regalado. Que será? Un regalo. Un regalo. Un regalo del amore. Un regalo del amore. Un regalo del amore. Gracias, amore. Un regalo. Un regalo del amore perché si mitra la madre cuando español. Da ti res serio. Un regalo también cuando issued 3 años que estaba al régimen. La firma cambió cuando... Que rEverything brill07. No. Te puedo. ¿Pero no? the Oil. No, Madison. Upray. Weamos. Veamos. Sí, pero como si yo lo llamara tanto al trabajo, yo no lo llamo. Sí, pero es más grande que mi pulso. Sí, ahora no puedo más decir que no he escuchado el teléfono. Ah, sí. ¿Uso el teléfono también aquí? No, mamá. Porque me lo trovo mal. Sí, porque ella tiene el teléfono en la bolsa. No, pero esto no lo hace usarlo. Esto lo meterá allí como belleza. ¿Qué? Mamá. ¡Ay, café! ¡Mira el regalo! ¡Mira el regalo! Sí. ¡Mira el café! ¡Ay, mira! ¡Mira la mamá! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Bella, bella! ¡Gracias, ragazzi! Tiene la manilla de Colombia. Tiene la... Cosí bella, bella la arca, si contenta, ¿no? ¡Exacto! Cosí. El regalo de nuestra amiga Delfina y nuestro amigo Luka. Gracias, ragazzi. Gracias, ragazzi. ¡Pero! El paisa. ¡Y! ¡Wooow! ¡CREMA DE CAFÉ! ¡Eh, eh, eh! ¡CREMA DE CAFÉ! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡El Perú! ¡El Perú! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Te lo regalas unito. Directo del Perú. No es independiente. Tiene lo que va a ser. Te amo, te amo. Te amo, te amo. ¡A los peruanos! ¡A los peruanos! ¡Uy, qué gado! ¡Mama, no le habéis tenido regalos! El regalo que le han aportado. Del Perú. ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Italia! ¡Que viva Rumania! Sí, porque en Perú el café... ¡Sí! Café de exportación. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a sanar! ¡Vamos a sanar! ¡Rida, Romi! ¡Cuando lo beba regalo! ¡Cuando lo beba regalo! ¡Cinque hora! ¡Atenta, atenta! ¡Wow! ¡Que lindo! ¡Mi piace! ¡Romi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la maglietta! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso es para Esteban! ¡No! 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 Dame!" ¡Ajá! ¡No! Mi lo amigolo奥 de San七 en fuerza con los... yo no soy de airbag ¿en español? con el milón de salud y el juro de fortuna ¿y cuántas mil euros? ¡No le metes plata! ¡No le metes gracias! ¡Se me fueron los cero! ¡Gracias, ragaz! ¡Prega, prega! ... y te compro una máquina... ... la lavadora ¡Seguro, que acabas de enseñar! Bueno mi gente, ya estamos por aquí cerrando el video del día de hoy, por aquí estamos despidiendo a mi amiga Marce Amiga, gracias, gracias a ti, la pasamos, delicioso, Paisa como la pasaste, vente, 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 Paisa como la pasaste hoy, Chabel, bacano, la bandeja Paisa, rica, rica, muy rica, el amor, gracias, buena, 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 Mateo comiera la Paisa, buena, buena, ahora ya está Mateo comiendo, Mateo comió, Mateo comió, Mateo comió, Mateo comió, Mi bandejita Paisa le hice un lugar, gracias amiga, quedó todo super rico, ya mi gente, bueno, por aquí cerramos este vlog, chao, 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 Dios me los bendiga, chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal!